O sea, elemento de consulta para ustedes. Bien, entonces, nuevamente, muy buenas tardes. Bienvenidos a su segunda sesión del curso de ingresos y gastos personales en esta semana que inició el día de mañana y finaliza el próximo 30 de agosto. Finalizaría la semana número 2, inició el 24 y finaliza el 30 de agosto. En esta segunda semana vamos a hablar respecto a los gastos. ¿Listo? Bueno, antes de iniciar, quisiera preguntarle si tenemos alguna duda, inquietud respecto hasta el momento donde vamos. Profe, yo sí tengo una preguntita de la actividad 1, donde el... Dayana, ¿se te cortó? Yo sí también tengo una preguntita, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dame un segundo, Johan, y a ver si Dayana me estaba preguntando. Dayana. Listo. Esperemos a ver qué pasaría. Seguro le falló el micrófono o algo. Dayana. Dayana. Bueno, parece que algo sucedió. Mientras tanto, Johan, dime, cuéntame. Pues, lo que pasa es que yo no estuve presente, pues, la semana pasada, la primera actividad. Y, pues, la verdad, no estuve como al tanto de sobre qué hablaron o las actividades que dejaron. Vale, listo. Entonces, mira, voy a compartirles pantalla y voy a explicarte el espacio en donde vas a encontrar la grabación de la sesión. De esa manera, te vas a enterar, pues, de todo lo que hablamos. Pues, inicialmente, lo que hablamos o con lo que iniciamos fue un proceso de navegación por plataforma, ¿sí? Enseñándoles dónde encontraban las actividades, cómo las subían. Bueno, explorando plataforma. Y luego sí vimos toda la temática de la semana 1 que nos hablamos, perdón, hablamos acerca de los ingresos. Bien. Bien, recordemos que en este espacio estamos reunidos tres fichas de ingresos y gastos personales, 2397-928, 2397-930 y 2397-931. Voy a abrir cualquiera de estas fichas. Todas tienen la misma programación, los mismos contenidos. Bien. ¿Me confirmas, Johan, si estás viendo mi pantalla? Sí, 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 señora, lo estoy viendo. Bien, entonces, mira, aquí en el lado izquierdo donde aparecen las herramientas, hay una carpeta que se llama contenido del curso. Tú ingresas a esa carpeta, luego das clic donde dice proyecto y finalmente buscas otra carpeta que dice sesiones en línea. ¿Correcto? Sí. Bien. Y luego encontramos una que se llama grabaciones. Y aquí está la grabación de la clase. ¿Listo? Fue el pasado 20 de agosto. Al dar clic sobre ese enlace, nos sale aquí un link de un drive, donde van a estar guardadas todas las videoconferencias. Mírala acá. Ya tú le das clic sobre ella e inmediatamente te va a empezar a cargar. Tú la puedes adelantar, atrasar, bueno, para todo lo que tú necesites. ¿Listo? Listo. Y yo vi varias como actividades para presentar que ya pasó como el límite, aún así las puedo hacer o...? Correcto, todavía las puedes hacer. ¿Qué eran? Para la primera semana que finalizó el lunes, 23 de agosto, debían realizar actividades iniciales, que era actualización de datos, en el caso de de pronto revisar que tu nombre, tu número de documentos sean correctos, y el foro social. El foro social está dentro de los foros. Tú, por herramientas, puedes ingresar o puedes ingresar por aquí. Y ahí aparece en foros, aparece foro social, que es el foro en el cual ustedes hacen una presentación. ¿Listo? También teníamos la evaluación de sondeo de saberes previos, que está abierta y la pueden desarrollar. Y la semana número 1, en la cual, pues, yo te invito a que revises, al revisar la grabación, casi ya finalizando la sesión, explicamos las evidencias, cómo se debían elaborar, cómo se debían entregar. ¿Qué teníamos para la semana pasada? Un mapa mental y la participación en un blog. ¿Listo? Entonces, tú puedes desarrollarla, te puedes poner al día. Si en algún momento te llegas a atrasar en otra actividad, no importa, tú luego la puedes presentar. Lo que sí estamos recomendando, y desde la primera sesión, es que al 10 de septiembre debes estar completamente al día. ¿Listo? Ah, listo. Y las evidencias, pues, deben estar aprobadas. ¿Cómo revisamos que mi evidencia esté aprobada? Ingresamos por herramientas, al lado izquierdo. Herramientas, y yo puedo mirar aquí, dando clic sobre la evidencia, o sea, abriendo la evidencia y mirando cómo, qué nota obtuve, o directamente por portafolio del aprendiz. Hay un link que se llama así, portafolio del aprendiz, y ahí está su portafolio. Y en ese portafolio, usted va a ver todas las evidencias, aquellas que ya hayan sido aprobadas, pues, te van a salir con un puntaje. Recordemos que para aprobar una evidencia, debemos haber obtenido un puntaje igual o superior a 70 puntos. ¿Listo? Listo. Bueno, nuevamente, no sé si ya la compañera que tenía la duda ya se pudo volver a conectar. Bien, me pregunta Shani. ¿Sí? Shani, ¿tienes micrófono que lo puedas habilitar, por favor? Sí, señora. Bueno, cuéntame, tú me dices que no entiendes cómo elaboras el mapa mental. Bien. Tú puedes utilizar alguna de las herramientas que te da la guía de aprendizaje. Al tú revisar la guía de aprendizaje, en la guía de aprendizaje nos aparecen unos aplicativos, podemos decirlo así. Bien. Ese aplicativo, en ese aplicativo, tú puedes hacer la presentación de ese mapa mental. Y al elaborarlo allí, me compartes en la evidencia, donde dice mapa mental, me compartes el link correspondiente. Ahora, cuando hablamos de mapa mental, debemos tener presente que es muy diferente al mapa conceptual. ¿Listo? Permítame, yo voy a buscar aquí alguna evidencia de los compañeros que ya la subieron, que les haya quedado bien elaborada. Permítame, miramos por aquí. Y lo elaboran. Miren, por ejemplo, aquí un, esto es un mapa mental. Como ustedes pueden ver, los conceptos salen del centro. En este caso, aquí tenemos el concepto de ingresos. Y este compañero empezó a organizar los diferentes temáticas, sacando como ramitas, digámoslo así. Entonces, miren, aquí en la parte superior, él colocó los conceptos. Luego, los subdividió en tipos de ingresos, ventajas, desventajas. Recordemos que un mapa o cualquier tipo de esquema es una herramienta de estudio. Entonces, no es el transcribir todo el contenido del material. ¿Listo? No sé si con eso ya haya quedado aclarada tu inquietud. Sí, Robert, pero la otra, mi pregunta es, ¿eso depende de la guía, sacarlo del contexto, o uno lo puede hacer por fuera, buscando información por otro lado? No, recuerda que en la carpeta se encuentra un material de formación. Cada unidad trae un material de formación, que es el material que siempre estudiamos. Entonces, con esa ayuda del material, más la grabación, porque adicional a ello, yo también les amplío un poco más los conceptos. Con esa información, tú elaboras ese mapa mental. Ah, esa era mi pregunta. Ah, bueno, perfecto. Listo, bien. Si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces damos inicio. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, levantamos la manito. En la parte inferior, nos aparece la herramienta de la manito para levantarla. Bueno, ¿nadie? Bien, entonces vamos, vamos a, entonces, a dar inicio. Bueno, yo voy a entrar a plataforma nuevamente y me voy a dirigir a la carpeta de las actividades de la semana número 2. Bien, como primera medida, vamos a revisar el material de estudio. En este caso, como les decía, en esta semana vamos a hablar de los gastos. Una vez estando allí, podemos ver el material ya sea en versión multimedia o en versión PDF. Bien, vamos a esperar que nos cargue. Listo, tenemos aquí la temática de los gastos. Bueno, aquí tenemos un mapa conceptual el cual nos va a hablar acerca de los gastos. Aquí, esta partecita de este material debería decir gastos, no ingresos. Bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de los gastos, pues sabemos que son salidas de dinero, ¿cierto? Pero esas salidas de dinero son salidas obligatorias que como personas, como jefes de hogar, como estudiante, como madre y cabeza de hogar, como padres, en fin, de los diferentes roles que cumplimos en la sociedad lo requerimos hacer esos gastos para cubrir necesidades en el hogar, estudios, pasatiempo, necesidades económicas, necesidades financieras. Bien. Bueno, ese dinero que yo gasto, digámoslo así, ya sea pagando la cuota de un vehículo, la cuota de un televisor, los recibos de los servicios públicos, la pensión de mi hijo, es un dinero, entre comillas, que se encuentra invertido. ¿Listo? ¿Por qué se dice, por qué les digo entre comillas invertido? ¿Por qué? Porque es un dinero del cual yo pago, yo cancelo, pero el cual no lo puedo recuperar en el, en el periodo, en un periodo de tiempo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si yo pago mi arrendamiento, yo no puedo, yo no tengo la forma de que ese dinero me retorne. Yo que recibo de ello, un beneficio, ¿correcto? Un beneficio. Entonces, yo pago mis servicios públicos. ¿Por qué? Para poder recibir y continuar recibiendo mis servicios de energía, agua, luz, alcantarillado y demás. ¿Bien? Si yo adquiero un, un, un mercado, digámoslo así, productos alimenticios, esos productos, ¿qué pasa? Yo voy a recibir un beneficio que es poder alimentarme, pero no que no voy a poder recuperar. Entonces, a ese concepto que acabo de decirles, a ese concepto se le denomina gasto. ¿Bien? De acuerdo a este material, nos hacen una tipificación de los gastos. Entonces, nos dicen que los gastos pueden ser gastos opcionales, gastos esenciales, fijos, inesperados, discrecionales y de hormiga. Si nos vamos a la web, pues vamos a encontrar muchas otras clasificaciones, pero aquí vamos a hablar de esta, de esta clasificación que nos muestra. Bueno, cuando hablamos de los gastos opcionales, también son llamados gastos variables. Es decir, que este tipo de gastos, ustedes o yo, podemos descartarlos, ya que obedecen más a un deseo, a un antojo, que a una propia necesidad. ¿Listo? Entonces, los opcionales, como su nombre lo indica, también pueden llamarse en variables. Entonces, si yo me tomo un granizado, si yo voy a cine, si yo me compro un par de zapatos y quiero comprármelos en este mes, yo puedo en algún momento descartarlos. ¿Listo? Yo puedo en algún momento descartarlos. Y puedo pensar en no comprarme el par de zapatos, o no tomarme el granizado, o no ir a cine. Entonces, por eso se llaman gastos opcionales. Los gastos esenciales, dice que también son llamados flexibles. Dice que se incluyen dentro de este tipo. Discúlpenme en un segundo. Dicen que también son llamados flexibles. Es decir, que se incluyen dentro de este tipo los que se requieren para el sostenimiento de una calidad de vida. Pero son gastos que pueden ser pospuestos. ¿A qué se refiere que pueden ser pospuestos? De que yo puedo dejar de gastar ese dinero en este mes y puedo hacerlo en el siguiente mes. ¿Listo? Ya los otros que son los gastos fijos, dice que son los gastos de mayor obligatoriedad. Es decir, no puedo descartarlos ni puedo posponerlos. Porque son de vital cumplimiento. Como lo son los servicios públicos, el arrendamiento, el pago de los estudios de mi hijo, el pago de una cuota bancaria. Entonces, dice que son gastos fijos. Estos gastos fijos siempre se deben mantener. Bien, siempre se deben mantener y se deben cumplir. Bien, que yo puedo de ellos ahorrar un poco, sí. Por ejemplo, el servicio de energía. Yo puedo plantear en mi hogar diferentes estrategias, diferentes estrategias para reducir un poco el consumo de energía, ¿sí? O el consumo de agua. Pero aún sigue siendo obligatorio el pagar ese servicio. ¿Bien? Otra forma de pronto de reducir o controlar esos gastos fijos es, por ejemplo, los dineros tomados, prestados de personas particulares. Sabemos que los dineros que solicitamos con personas particulares, sus tasas de interés son demasiado altas, superan la tasa de usura. Y, por lo tanto, si se me presenta en algún momento la oportunidad de recoger ese tipo de deudas con entidades microfinancieras, o sea, no con entidades financieras como Bancolombia, BBVA, Banco Popular, bueno, en fin, sino con aquellas pequeñas entidades financieras. No sé en sus, en sus, en sus ciudades, pero, por ejemplo, se escucha mucho el Banco de la Mujer, Banca Mía. Entonces, esas entidades microfinancieras facilitan dinero con un, con un poco más, de mayor facilidad. Entonces, yo puedo consolidar esas deudas en una sola con una actividad de este tipo y la tasa de interés va a ser más baja, bueno, en fin. Yo puedo generar estrategias en los gastos fijos, pero no puedo dejar de cancelarlos. Otra clasificación son los gastos inesperados. Dice que también denominados como gastos de emergencia. Dice que porque surgen a causa de una eventualidad. Entonces, esos gastos inesperados, es necesario tenerlo presupuestado. En la próxima sesión vamos a hablar de eso, de presupuesto. Yo necesito tener los presupuestados cada inicio de mes. Yo necesito dejar un dinero o un rubro de, de mis ingresos que estoy proyectando o, o para el siguiente mes, para esos aspectos, para eventualidades, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo un ahorrito programado para esos gastos inesperados, cuando paso por una, una enfermedad personal o familiar, cuando paso porque se me dañó un electrodoméstico, debo, un electrodoméstico, debo hacerle mantenimiento, como ya tengo ese dinero de, para gastos inesperados, para eventualidades, pues no voy a, no voy a, 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 a gastar lo que quizás tengo proyectado para otra, otra, otro aspecto, otra situación. Entonces, es necesario siempre manejar la previsión. Recuerden que la sesión pasada hablamos de eso, del prever, de, de, de poder yo proyectar a futuro un dinero que me permita, en caso de alguna emergencia, poder tomarlo y así no tengo que endeudarme. No sé si, si en algún momento a ustedes les ha pasado de que, por ejemplo, los que somos, somos mamitas o papitos y nuestro hijo se enferma y entonces hay que ir a la clínica y si no voy a la clínica o no voy al hospital, entonces debo ir a comprar o pagar una cita particular. Y en ocasiones nos sucede que a veces decimos, uy, este mes me tocó y me pasó de todo, ¿cierto? Que se me dañó el televisor, que el niño se me enfermó, que me sucedió esto, que me sucedió aquello. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre voy a acudir a qué, a lo más fácil que es la deuda, el endeudarme, el sacar plata o dinero prestado o hacer avances en tarjetas y demás. Y, ¿qué pasa? Es un dinero que se va al qué, al gasto, no se recupera. Y ya ahí voy a tener que esperar uno, dos, tres meses para volver, como dice uno, entre comillas, volver a cuadrarse, ¿cierto? No sé si en algún momento les ha pasado, quisiera que habilitaran su micrófono y me comentaran qué piensan al respecto. Quien desea participar, hagamos esto más ameno, más. ¿Por qué Lilibet apagó esa cámara rapidito, rapidito? Bueno, por aquí ya hay una compañera. Dora Viviana, cuéntame. Hola, profe, buenas tardes. Tengo una duda. Dentro de esos datos que usted habla, que hay algunos que se pueden como postergar, no es exactamente la palabra que usted dijo, pero algo así. Sí. Creo que ahí tampoco, ahí no podría entrar también los servicios públicos, porque como a veces, a ejemplo, no los tienen que pagar este mes, sino que tienen la opción de pagarlos el siguiente mes. ¿Ahí entrarían como en una subescala o algo así? No, yo pienso que si tú postergas el pago de un servicio público, un servicio público está clasificado, pues, según este material, debe estar clasificado como gasto fijo. ¿Por qué razón? Porque si tú lo postergas para pagar el siguiente mes, el siguiente mes vas a tener que pagar el doble. Y si en este mes no te alcanzó el dinero, en el siguiente, mucho menos pensaría yo. A no ser de que a futuro, al siguiente mes ya tengas proyectado como una entrada de dinero de manera fija, ¿sí? Entonces tú dices, no, este mes no lo cancelo, ni tampoco tengo como la opción de que de pronto pasen y me corten mi servicio y lo pago el siguiente mes. Pero si proyectas de que lo pagas al siguiente mes, debe ser porque tienes claro y tienes fijo de dónde vas a sacar el dinero para pagar el doble del servicio. Por lo general, se recomienda que los gastos fijos sean los más prioritarios dentro del presupuesto del mes. ¿Listo? Bueno, Lorena, te escucho. Profe, una pregunta. En la sesión de presupuesto vamos a ver qué porcentaje es recomendable para provisiones y dependiendo de cada categoría. Por ejemplo, si lo que tú decías, emergencia de salud o si uno quiere ahorrar para algo en específico, eso lo vamos a ver, ¿cierto? Sí, claro, mira. Normalmente se proyecta de que como mínimo un 10% de tus ingresos vayan a la ahorro, ¿sí? Y los demás, pues dependiendo ya la próxima clase lo vemos, lo demás normalmente pues los gastos fijos son los que toman un mayor porcentaje. ¿Listo? Igualmente, pues la próxima clase vamos a ver un formatico de cómo hacerlo, cómo diligenciarlo, diferentes herramientas que podemos encontrar en la web. ¿Bien? Listo, gracias. Vale. Angie Juliet. Hola, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Más o menos tú cuánto consideras dentro de un presupuesto que deben ser los gastos, ¿sí? Es decir, si tú recibes un millón de pesos de ingreso, no sé, la mitad puede ser para gastos o consideras que debe ser menos o dentro de esta priorización, ¿cómo se podría hacer? Bueno, la próxima clase lo vamos a ver mucho más detallado, pero podemos hablar de que de ese 100% debe ir destinado un 70% al ahorro. Nos queda un 90%. De ese 90% se recomienda entre un 20, un 30% para endeudamiento y el resto del porcentaje se nos iría, pues, a gastos. Aunque cada mes puede variar mucho, ¿sí? ¿Por qué razón les digo? Porque, por ejemplo, tú puedes dejar dentro de esos gastos que están los fijos, los discrecionales, los opcionales, tú puedes dejar para esos eventuales, digamos, un 5%, pero resulta que ese 5% en este mes no tuviste necesidad de utilizarlo. Entonces, es posible que al finalizar el mes te quede un flujo de efectivo positivo con un sobrante. Ya tú debes analizar si ese sobrante lo dejas ahí o lo destinas para quizás algo que requieras, ¿listo? Pero, sobre todo en los gastos, debemos es controlar el tema de los endeudamientos, el nivel de endeudamiento, que es como el pecado que más tenemos, ¿cierto? Normalmente decimos, bueno, listo, yo sé que debo pagar un arrendamiento, debo comprar una alimentación, debo destinar para servicios públicos y eso no lo puedo cambiar, pero sí puedo generar un control en el nivel de endeudamiento. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te endeudas demasiado y tienes un trabajo fijo, digámoslo así, o eres independiente, cuando vas a una entidad financiera o a cualquier tipo de entidad, ya sea para, digamos, el, no sé, en las regiones donde ustedes están, el tema del ciste crédito, bueno, diferentes formas que existen ya para tú adquirir ciertos tipos de mercancías con un, con un, con una capacidad o con un cupo que te dan, inmediatamente lo que analizan esas entidades es tu nivel de endeudamiento. Entonces, si tu nivel de endeudamiento ha superado el 50%, que es el mínimo vital para cada persona para subsistir, pues estábamos hablando de que ya estás quedando en rojo tu presupuesto. Entonces, debemos tener mucho control en lo que es el endeudamiento. ¿Listo, Angie? Muchas gracias, profe. Bueno, listo, bien. Entonces, vamos a continuar. Bien. Continuamos con los gastos discrecionales. Entonces, dice que estos son los gastos que el usuario puede determinar porque el dinero, es el dinero que se elige gastar. Es decir, son los famosos gastos para consentirme. Entonces, yo voy al spa, yo me hago algún tipo de arreglo en el cabello, en las uñas, bueno, en fin, tantas cositas que existen ya en el mercado para consentirnos. Entonces, ese gasto discrecional es donde podemos evaluar cuando nos queda un flujo de caja positivo. ¿A qué me refiero un flujo de caja positivo? Donde al tomar mis ingresos y restarle mis gastos, una vez ejecutados, finalizando mes, puedo ver que me quedó un dinero. Entonces, yo puedo estar pensando que parte de ese dinero lo puedo utilizar en un gasto discrecional y la otra parte para aumentar mi ahorro, pues depende del ideal que cada persona tiene. Por último, tenemos los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Como su nombre lo indica, son gastos pequeños. ¿Listo? Gastos pequeños. Esos gastos pequeños en ocasiones no y en la mayoría no son tenidos en cuenta dentro del presupuesto. Por ejemplo, en nuestro presupuesto debe estar presente eso para no tanto los gastos eventuales, sino pequeños gastos. Dejar, digamos, 50, 60 mil pesos. ¿Para qué? Por ejemplo, normalmente yo voy a mi trabajo en Buceta, pero resulta que me cogió la tarde. ¿Qué debo hacer? Pago de taxi. Voy a gastar más. Entonces, esos son gastos hormiga. ¿Bien? Otra. Me encontré con mis amigos y los invité a un café. Pero resulta que en el mes ese cafecito no es una vez, sino dos, tres, cuatro veces en el mes. Y poco a poco esos gasticos se nos van, ¿qué? Se nos van saliendo de control. Y cuando vemos nuestro presupuesto, pues estamos ya con faltantes de dinero. ¿Bien? Bueno, ¿qué debo hacer cuando quiero tipificar mis gastos? Porque cada persona tiene la forma de tipificar los gastos. Perdón, por aquí hay un compañero. Gastos exagerados. Exacto. Se salen de control. Se salen de control esos gastos hormiga. Y finalmente nos pueden ocupar hasta un mayor porcentaje de lo que pensamos. Sobre todo si somos de bastantes antojos. Entonces, cuando usted, cuando vayamos a tipificar los gastos de forma personal, existe esta clasificación. Cada uno los tipifica de acuerdo a su realidad, digamos, económica personal, ¿sí? Pero que si es una recomendación que debemos tener presente, es que es identificar las prioridades de los gastos y controlarlos. ¿Por qué? Porque si yo los controlo, yo puedo controlar, valga la redundancia, yo puedo controlar esas salidas de dinero. Pero si no lo hago, pues de nada tiene sentido yo desarrollar y elaborar un presupuesto, ¿bien? Los presupuestos se deben plantear a inicio de mes, no a final. Porque ya a final usted ya se ha gastado el dinero y ya que va a ajustar nada, que va a analizar nada. Entonces, normalmente los presupuestos personales se deben planear y se deben organizar a inicio de mes, el primero, el dos de cada mes. ¿Con qué fin? Porque usted el primero, el dos o el tres de cada mes, usted proyecta cuáles van a ser sus ingresos. Por ejemplo, en el caso de las personas que somos asalariadas, ah, bueno, sabemos fijo de cuánto dinero nos va a llegar. Si yo trabajo horas extras en el mes, pues yo no voy a empezar a contar. Es posible que en este mes tuve horas extras, pero en el siguiente no las voy a tener. Esas horas extras van a ser, ¿qué? Ingresos adicionales que voy a tener. Para las personas independientes, en el caso de las personas independientes, esos gastos, me van a, esos gastos, perdón, esos ingresos se calculan promediando, el, por ejemplo, en este caso ya vamos en agosto, promediando tres meses o cuatro meses. Es decir, yo tomo el ingreso que obtuve en el mes de junio, mayo, junio y julio, ¿sí? Y resulta que en esos tres meses fue aleatorio los ingresos. En un mes fueron dos millones, en otro mes fueron, venga, hacemos aquí la cuéntica. Por ejemplo, en el mes, ustedes allá pueden hacerlo también. Por ejemplo, en el mes de mayo, fueron de dos millones de pesos. ¿Listo? Perdón, fueron de dos millones de pesos, ¿sí? En mayo. En junio vamos a decir que estuvo por tres millones 500 mil. En julio vamos a decir de que estuvieron los ingresos por un millón 500 mil. Bien, si yo totalizo, si yo totalizo esos tres, voy a poder obtener el ingreso total del último trimestre, ¿cierto? De los últimos tres meses. Si yo totalizo ello, me da un ingreso total de 7 millones de pesos por ese trimestre. Para yo promediar, pues, divido esos 7 millones, lo divido en los tres meses, y me dice que el ingreso promedio, 7 millones dividido en tres, es de aproximadamente 2 millones 333 mil 333, digámoslo así. Por lo tanto, yo voy a proyectar mi, mi proyectaba, ¿no? Porque ya vamos a finalizar agosto. Yo proyectaría para mi mes de agosto de que mis ingresos van a ser de eso, de 2 millones 300 mil pesos. Bien, es la forma en que yo puedo presupuestar ingresos para personas que trabajan de forma independiente, o sea, no tienen un ingreso fijo. Todo depende de cómo trabajan o cómo les va durante el mes. Entonces, si yo obtengo más de ese valor, pues, excelente, tengo un mayor o tengo un alto ingreso o variación en el ingreso. Como 3 millones 500 aproximadamente, ¿a qué te refieres? ¿Gustavo? En tu caso... Me refería a lo, según las, o sea, con el promedio, o sea, 7 millones como 3 millones 500, o sea, la mitad. Bueno, en este caso, en este caso, estamos tomando, estamos sumando 3 meses. Como estamos sumando 3 meses, entonces es el promedio dividido en los 3 meses, o sea, esos 7 millones dividido en los 3 meses. Si estuviera tomando solo 2 meses, sumo 2 meses, dividido, dividido 3, 2 meses también, pero en este caso, estamos sumando trimestre. ¿Sí? ¿Me hice entender, Gustavo? Sí, profe. Ah, listo, perfecto. Gustavo también me decía, o sea, que al final del mes toca empezar con el saldo del anterior mes. Entonces, eso es correcto. Inicias, entonces ahí diríamos saldo inicial, ¿cierto? Que traigo del anterior mes. Muy bien, Gustavo. Bueno, sigamos aquí. Bien. Bueno, el material también nos habla de las responsabilidades frente al gasto. Bueno, cuando yo hablo de esa responsabilidad frente al gasto, yo una vez categorizo los gastos y me veo enfrentado a cualquier antojo, necesidad, en fin. Siempre me debo hacer 2 preguntas. Si eso que voy a comprar o que proyecto adquirir en este mes y que es posible que me pongan aprietos, ¿es una necesidad o es un deseo? Si es una necesidad, entonces es porque se requiere o lo requiero para ese mes, o sea, es necesario. Por ejemplo, que el celular se me dañó. Bueno, ah, bueno, si yo miro y mi trabajo lo requiere, entonces necesito este mes adquirir un celular. Bien, pero resulta que no. Mi celular está en buenas condiciones. Su cámara está bien, su capacidad está en buenas condiciones, pero resulta que es porque salió un nuevo celular o me ofrecieron, porque eso sí, las empresas están ahí perfectas y pendientes de lo que, de lo que, de ofrecernos, perdón. Ahí es donde yo debo evaluar, bueno, ¿comprar ese celular necesidad o deseo? Ah, bueno, es un deseo. Por lo tanto, si es un deseo, yo debo analizar y pensar en que puedo postergar ese qué, esa compra de celular. ¿Listo? Algo que también debemos pensar son en que en ocasiones nos dejamos llevar por impulsos, ¿sí? Somos compradores impulsivos o lo que nos hablan aquí en el material de los gastos emocionales. Hay personas que cuando entran en un tiempo de crisis emocional, de manera impulsiva, compran, ¿cierto? Y como que, bueno, sin pensar, compro cosas, compro ropa, zapatos y veo que son más de deseo que de necesidad y me voy a ver afectada. Puede, puede que no esté, no esté en este mes generando una salida, un flujo de salida de dinero, pero si lo compro a crédito va a ser peor. Porque entonces el apretón lo voy a tener en los siguientes meses. ¿Bien? Entonces es, por ejemplo, cuando yo tengo una tarjeta de crédito y compro promociones, compro promociones en éxito. Bueno, en fin, en tantos almacenes que nos ofrecen y nos dicen que si lo compramos con esa tarjeta obtenemos un porcentaje de descuento y una promoción. Y entonces nosotros felices porque el artículo valía un millón de pesos y ahora me lo dejan en 800 mil. Venga, aprovecho. Es perfecto aprovecharlo, pero en el caso de que yo proyecte, de que como mínimo me voy a pagar eso en una cuota o dos cuotas. Si yo lo extiendo a 24 meses, a 12 meses, ¿qué pasa? El dinero que me ahorré de un millón a 800 mil pesos voy a pagarlo en intereses. Entonces, nada hago. ¿Bien? Entonces aquí debemos pensar muy bien frente al gasto si lo que voy a comprar, lo que voy a adquirir es una necesidad o es un deseo. ¿Bien? Entonces es manejar esa parte. ¿Qué responsabilidades tenemos frente al gasto? Entonces tenemos responsabilidades personales y familiares. Entonces, cuando hablamos de las responsabilidades personales, hablamos de el cumplir o el satisfacer nuestros deseos propios o nuestras necesidades propias. ¿Bien? Y las familiares cuando involucra a nuestro núcleo familiar. ¿Bien? Y entonces es cuando se requieren de gastos para la subsistencia, como la alimentación, el arriendo, los servicios, los impuestos, el colegio, todo hecho. Bueno, ¿qué estrategias podemos empezar a crear? Primero que todo, el sentarnos y con propósito, recuerden que en los ingresos lo hablamos, con propósito, con disciplina, con compromiso nos sentamos. Y si soy una persona que es independiente, o sea, de mi familia, vivo sola, el trabajo es para mí, sentarme muy juicioso y planear los gastos. O sea, elaborar un plan de gastos. ¿Bien? Pero si es con mi esposa o con mis padres que vivo, entonces sentarme con ellos y elaborarlo. Elaborarlo, pero el elaborarlo es que también se esté evaluando su ejecución. Es decir, durante el mes está revisando, llevando el control de su ejecución y estar en constante evaluación. ¿Listo? Entonces, si yo destine dentro de mis gastos 180 mil pesos para transporte, entonces yo a mitad de mes debo estar pensando, bueno, esos 180 mil pesos, ¿en cuánto llevo ya? No, que llevo ciento, ciento cincuenta y cinco mil y resulta que todavía me faltan 15 días. Entonces, revisar qué ha pasado, ah, no, es que he tenido que pagar taxis, bueno, en fin, otras cosas. ¿Bien? Entonces, se debe constantemente estar evaluando esa ejecución del presupuesto. El material también nos habla acerca de cómo llevar unas finanzas sanas. Entonces, nos dice el priorizar, ya lo hemos hablado, el determinar de ese listado de gastos que es lo más prioritario, que es lo más necesario. ¿Listo? Revisar los ingresos. Ese revisar los ingresos debemos hacerlo a inicio de mes para conocer cuáles van a ser nuestras entradas. Y a la vez, cuáles van a ser nuestras salidas de dinero. Por último, aprovechar las promociones. Este aprovechar las promociones, como les decía hace un momento, si yo voy a aprovechar las promociones es porque voy a comprar al contado o voy a comprar a crédito, pero lo voy a pagar en un tiempo muy menor. Porque de lo contrario, pues, no voy a tener ningún aprovechamiento de promoción. Voy es a pagar intereses y sí, efectivamente voy a pagar de forma más cómoda, pero voy a pagar el artículo al final por el valor que costaba antes del descuento. Ser creativos. Entonces, si yo puedo generar otras entradas de dinero, es decir, poner a rentar un dinero o invertirlo en algo para aumentar mis ingresos, a eso se refiere la creatividad. ¿Bien? Y ser un comprador inteligente. ¿Listo? Es un arduo esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos la cultura de qué, de comprar y ser impulsivos por la moda, por la sociedad. Y desafortunadamente es lo que nos está llevando a generar qué, altos niveles de endeudamiento. ¿Bien? Y por lo tanto, al ser un comprador inteligente, también empezar a generar en nuestra casa, en nuestro hogar o a nivel personal, la cultura del ahorro. Que el ahorro me va a permitir a mí, en un futuro, generar, generar compras sin necesidad de endeudamiento, cumplimiento de metas a corto plazo sin necesidad de endeudamiento. ¿Bien? Hay familias que, por ejemplo, hacen alcancías y entonces dicen para el seguro del vehículo o el seguro de la moto, que es un golpe que vamos a recibir cada año y en ocasiones no estamos preparados. Entonces, ah, bueno, voy a hacer una alcancía para ahorrar para la compra del seguro del carro, del seguro de la moto o ese tipo de gastos que tenemos cada año. Por ejemplo, en esta época ya, lo que es el pago del impuesto de renta como personas naturales. Todos sabemos que en nuestro país tendemos cada día más a qué? A tener que declarar y pagar impuesto. Entonces, cuando nos llega el momento del pago del impuesto, nos duele bastante el bolsillo porque es sacar un dinero, ¡pum! De una, sin dolor, digámoslo así. ¿Listo? Eh, dice Laura Sandoval, profe, entonces, ¿cómo sabes cuando estás en condiciones financieras adecuadas como para comprar algo por deseo? ¿Cuándo estás en condiciones? Cuando tú analizas que tu flujo de caja que planeas a inicio de mes está en positivo. ¿Bien? O cuando ves de que ya el porcentaje de ahorro va alto, como cada mes tú ahorras, digamos, 50 mil o 100 mil pesos y llevas cuatro meses y ya tienes 400 mil pesos ahorrados. Entonces, si no, si no hiciste ese ahorro con algún propósito, es el momento en que puedes tomar ese dinero para adquirir un producto para tu bienestar. Pero, desde luego, teniendo en cuenta de que si vas a comprar, te vas a ir con esos 400 mil de compra de ropa, primero evalúa tu clóser. Esa compra de ropa que voy a hacer, ¿es por necesidad o por deseo? Si es por deseo, pues no me gasto esos 400 mil. Porque son 400 mil que te pueden servir para algo que sí te genere una satisfacción o te proyecte a generar mayores ingresos. ¿Listo, Laura? Bueno, listo. Bien. ¿Alguien de pronto más tiene alguna? ¿Cómo podemos hacer cuando cada 15 días me pagan? ¿Cómo se puede hacer esa proyección de mis ingresos? Entonces, tu presupuesto será un presupuesto quincenal. ¿Por qué razón? Porque si a ti te llega la quincena, de esa quincena vas a tener ya que pagar algo, ¿cierto? No es un dinero que tú vas a guardar hasta final de mes para iniciar tus pagos. Entonces, tu presupuesto será un presupuesto quincenal. Mejor dicho, ahora en esa situación que estamos, ¿nos da para comprar más cosas? Bueno, no nos da. Yo creo que lo que me quieres dar a entender es correcto, sí. En estos tiempos debemos planear mucho. La planeación nos lleva al control, nos lleva a la reducción y nos lleva también a poder generar ahorro y cumplimiento de metas a corto plazo o a largo plazo, pues, dependiendo. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, voy a cerrar el material. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O podemos irnos ya a revisar la guía de aprendizaje? Según por el comentario que acabé de hacer, ¿no? De comprar más cosas. O como, por ejemplo, como lo usted decía de comprar un teléfono o cualquier otra cosa, una cámara. Pero solo por la necesidad que uno necesita o si de pronto el celular está dañado o pues solo manda a reparar. No necesita comprar uno nuevo. Ahí es donde hay que evaluarlo. Ahí es como pensar con cabeza fría porque es que independientemente a ti se te daña el celular y tú dices hay que comprar uno nuevo. ¿Cierto? Y si tienes y si cuentas con un colchoncito, como dice uno, pues, ¿tú qué vas a decir? Voy a destinar ese dinero. Entonces, es pensar, bueno, si el celular tiene arreglo y si ese arreglo me va a generar a mí un costo bajo porque pues si me vale más el arreglo que el celular. O si el arreglo me dice, el técnico me dice, listo, yo se lo arreglo pero te va a funcionar un mes no más. Ah, pues, de una vez mejor compro un nuevo celular de acuerdo a mi necesidad, ¿no? Para lo cual lo voy a utilizar y lo compro de una vez en lugar de, mandalo a arreglar ahorita este mes. Y ya el siguiente mes voy a tener que comprar. Entonces, pues, voy a generar doble gasto. Entonces, siempre es, siempre es pensando, necesidad o deseo, como colocarle la palma de la mano y pensar, necesidad o deseo. Si es deseo, me olvido por un tiempo, lo postergo, puedo postergarlo. ¿Listo? Esto no significa que me voy a cohibir completamente. No, yo analizo mi situación, necesidad o deseo, listo, es un deseo, perfecto. Cuento con el dinero, puedo seguir solvente en este mes o al contrario. Si me compro esto, voy a dejar de pagar la cuota, voy a dejar de pagar, de comprar productos de necesidades básicas. Entonces, ahí es donde siempre yo debo estar pensando eso. Pero, profe, ¿y no entraría como un gasto como imprevisto? Por ejemplo, cuando se daña el computador y uno trabaja por medio de él. Claro. Exacto, sí, también lo puedes hacer. O sea, todo depende de cómo tienes plasmado tu presupuesto, ¿sí? Ya es como tener el control para si llega a presentarse esa situación de algo imprevisto. Es correcto, normalmente, normalmente si uno revisa a nivel personal, muchos de ustedes pueden estar generando ahorro, pero no están generando previsión, ¿cierto? No están previendo algún gasto, no están dejando un gasto para imprevistos. Entonces, ¿qué pasa? Si no tengo ese rubro catalogado en mi presupuesto para imprevistos, pues, ¿de dónde voy a tener que tomar para mandar a arreglar el computador o el celular? De los ahorros voy a tenerlo que tomar. ¿Listo? Bueno, voy a darle la palabra a Ana María Ferreira. Ana María. Bueno, vamos a esperar de pronto a Ana María, sufrió algún inconveniente con micrófono. Mónica La Verde nos plantea, bueno, primero, pero yo reviso por aquí. Bueno, Laura Sandoval me dice, pero el problema es que a veces cobran esa revisión si se arregla o no. Bueno, bueno, es lo que tú tienes que mirar un buen técnico, ¿no? Tú le cuentas y le dices, bueno, estos son los síntomas que tiene el electrodoméstico. Él inmediatamente hace un diagnóstico y proyecta qué puede estar sucediendo. ¿Listo? Pero en ocasiones cobran ese servicio, pero no es el servicio completo técnico, el del arreglo. Te pueden consultar, es como cuando tú vas a una consulta, ¿no? Y te dicen, te cobramos la consulta, pero el tratamiento, en caso de que no, pues, no te lo cobramos. Puede ser algo así. Todo depende de qué hables antes de. Mónica La Verde me dice, hay cosas que realmente no tienen fundamento de comprarse cuando otros elementos cumplen la función. Ejemplo, un reloj de mano, ¿para qué? ¿Para qué? Un reloj, si puedo, verla ahora en el celular, es correcto. Si no tengo reloj y me antojo de un reloj y gamas de reloj, porque en ocasiones no compro uno, sino dos o tres, así no sean de alta gama. ¿Para qué? Si todos me cumplen como la función. Entonces, ahí se nos está cumpliendo el tema del deseo. Tener relojes de diferentes modelos o color, en fin. Pablo me dice, ¿cómo se puede hacer una proyección cuando los ingresos son por temporada? Caso específico, los agricultores, ganaderos y los que se dedican a la pesca. Ni para qué hablar de los que cortan madera. Bueno, ahí es donde debes mirar de que esa temporada no la puedes estar catalogando durante todo el año. Debes manejar, es un promedio. Por ejemplo, digamos que, volvamos, enero, febrero, marzo. Tus ingresos son esos 7 millones, ¿sí? Es decir que tu ingreso promedio es de 2 millones 300 por mes. Pero resulta que en abril es la temporada. Tú no vas a cambiar en abril el valor de los ingresos. Al contrario, si en el mes de abril a ti se te aumentan los ingresos, excelente. Porque ya tú sabes que por ese mes vas a recibir mayores ingresos. Y pues vas a poder cumplir alguna compra de algo o el pago total, digamos, de una deuda. Porque proyectas de que en esa temporada vas a recibir. ¿Listo? Pero debes manejar ingreso promedio. Ingreso promedio porque es muy eventual. Lo mismo sucede para los agricultores. Ellos saben de en qué época siembran y en qué época recogen cosecha. Y para esa época de recolección de cosecha, pues sus gastos se van a aumentar. Porque así como aumentan sus ingresos, van a aumentar sus gastos. Van a requerir de mayor personal para recoger cosecha. ¿Listo? Buena tarde. Me dice Ana María. Perdón, no sé qué pasó con el micrófono. Me pregunta esa. ¿Hay algún formato, estrategia o método que me ayude a saber si los gustos o necesidades determinan gastos o no sea tan subjetivo? No, no. Pues no te puedo decir que exista. ¿Por qué razón? Tú no le puedes decir a un Excel que te diga si es un deseo o si es una necesidad. Es lo que tú debes evaluar de acuerdo a tu situación personal. Que sí, en la próxima sesión vamos a ver formatos de cómo proyectar un presupuesto. ¿Listo? Ana María. Bueno. Creo que esas son como todas las preguntitas que tenemos. Bueno, bien, entonces vamos a volver a plataforma y ahora vamos a mirar nuestra guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje número 2. Vamos a ver qué tenemos para esta semana y vamos a explicar en qué consiste y cómo damos respuesta a ello. Guía número 2 nos habla acerca de los gastos, administración de los gastos. Tenemos aquí unas preguntas de reflexión inicial. Recordemos que estas preguntas yo las respondo a nivel personal, pero no debo subirlas en ningún espacio. Tenemos la actividad de contextualización, que es la videoconferencia, que estamos en estos momentos. Y tenemos como actividad de apropiación el foro temático. En el foro temático habla acerca de las estrategias para controlar los gastos. Bien. Y aquí tenemos la pregunta. ¿Qué estrategias emplea usted para controlar los gastos? Bien. ¿Cómo la respondo? Dos formas. Primera. Directamente en la carpeta de actividades 2 está la actividad que se llama foro temático. Damos clic sobre ella y doy clic donde dice ver foro. Si no me funciona el botón, porque pues esto ya es, ya viene planeado, a mí me entregan la plataforma solo para administrarla. Si no me funciona el botón, entonces ¿por dónde puedo elaborar el foro? Cuénteme alguien que me ayude. No me sirvió ese botón. ¿Cómo puedo responder el foro? Vamos aquí al lado izquierdo, donde dice herramientas. Voy al link donde dice foros. Y busco el foro. Mírenlo acá. Foro temático, estrategias para controlar los gastos. Doy clic donde dice responder. Responder. Escribo aquí la respuesta a mi pregunta. ¿A cuál pregunta, profe? A esta pregunta que aparece en la guía. ¿Qué estrategias emplea usted para controlar los gastos? Entonces yo puedo colocar la pregunta si desean. Por ejemplo, vamos a ver si me la deja copiar. Yo puedo copiar esa pregunta. Activar el texto enriquecido. Escribir así. Y respondo la pregunta a nivel personal. Cuando ella tenga esa respuesta ya sustentada, muy bien sustentada, muy bien elaborada, le doy clic en responder. Y me dice que debo comentar la respuesta de dos compañeros más dentro de los parámetros del respeto. ¿Listo? Si yo solo hago mi aporte, yo voy a obtener entre 70 a 80 puntos. Pero si hago el aporte de los dos compañeros bien sustentados, pues voy a obtener el puntaje de los 100 puntos. Para que por favor lo tengamos presente. ¿Listo? Bueno, esa es la primera evidencia. La segunda evidencia me dice actividad de transferencia. Taller gastos personales. Y entonces aquí hay un listado de preguntas. Ah, listo. Entonces me voy a la plataforma y puedo hacerlo de dos maneras. Directamente por la carpeta, donde dice taller, gastos personales. Y miren que aquí me dicen que haga clic en taller de gastos. ¿Cierto? Pero pues para enviarla. Pero aquí aparece un documento adjunto. Yo lo descargo. Yo lo descargo. Lo diligencio. Doy respuesta a las preguntas. Estas preguntas son las mismas que aparecen en la guía. Doy respuesta a cada pregunta. Bien sustentado. No es solamente cortar y pegar del material de formación. Sino sustentarlo. Puedo buscar fuentes de información y ampliar para dar buenas respuestas. Y una vez lo hago, lo guardo en mi equipo. Y lo cargo aquí donde dice ver evidencia. ¿Listo? Y aquí me va a cargar para ver la evidencia. Para cargar la evidencia en el espacio correspondiente. Si no lo quiero hacer desde allá, recuerden que también herramientas, evidencias, y aquí donde dice evidencias, doy clic donde dice taller de gastos personales. Y también me aparece aquí el documento adjunto. Doy clic y lo subo. Lo adjunto y listo. ¿Bien? Bueno. ¿Y qué más hay en la guía? No, nada más. Es decir que para esta segunda semana tendríamos foro temático y taller de gastos personales. ¿Bien? Bueno, alguna pregunta, alguna duda en esta parte respecto a las evidencias de la semana 2. Dice, ¿se debe responder directamente o puedo adjuntar un documento Word? Diana Melisa, si haces referencia al foro, debes responder directamente en ese espacio. Por eso se llama foro. Porque nos va a permitir interactuar uno con otro. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre sacar 70 o 90 si la calificación se refleja en aprobado para cualquiera de los casos? La diferencia es el nivel de aprendizaje que cada uno tiene. La persona que saca 70 puntos no tiene el mismo nivel de aprendizaje. ¿Bien? Recordemos que yo me capacito o yo desarrollo un curso o desarrollo una carrera no tanto por el nivel de nota o con cuánto paso el promedio o con cuánto, sino cuál es mi nivel de aprendizaje significativo. ¿Bien? ¿Bien? Nicole, tienes la palabra. Buenas tardes, profesora. Profesora, entiendo muy bien la actividad número uno. O sea, si yo contesto, el aporte de algún compañero pasa la nota hasta 100 puntos, ¿cierto? Exacto. Exacto. Sí, por ejemplo. Si me dicen la 80. Exacto. Pero depende si está bien sustentada, ¿no? Mire, yo me he encontrado con aprendices que al responder ese foro dicen, una vez tuve un aprendiz que me respondió, yo vivo con mi papá y mi mamá y yo no controlo los gastos. Son ellos. Entonces queda uno como, bueno, sí, sabemos que vive aún con su papá, con su mamá, pero bueno, venga, yo hablo con ellos y les pregunto qué estrategias actualmente utilizan y explicar en qué consiste esa estrategia. No importa que sea buena, no importa que sea mala, pero explicar cómo controlan gastos y así no los controlen. Sustentar cómo lo están haciendo actualmente. ¿Para qué? Para que de esa manera cuando yo lo lea, empezar a mirar las ventajas, las desventajas que tiene cada uno para en la tercera sesión empezar a tocar esos puntos de los que nos habla. Si un aprendiz me escribe eso, pues fácilmente sí, hizo la participación, pero fácilmente va a estar su puntaje por debajo de 70. ¿Qué voy a responderle yo? Por favor, cordial saludo, recomiendo que a partir de su núcleo familiar responda al foro. Entonces ya la persona que va a ser debe estar pendiente, revisar y ajustar su respuesta. Si tú solamente me escribes, no, llevo en un cuaderno anotado los ingresos y los gastos al final de cada mes y ya no, es sustentar, no es solamente es el responder por responder. Entonces ahí pues la persona me está respondiendo, pero realmente no hay una sustentación desde lo que estamos hablando ya. Ya hay una, ya hay una, ya hay una explicación del tema previamente. Entonces ahí esa persona va a obtener 70 puntos. Pero si tú me dices, no, mira, nos reunimos o al inicio de cada mes yo tomo un documento, escribo y proyecto los ingresos, los gastos generalmente son el arriendo, esto al final del mes me queda un flujo. O sea, me cuenta la historia, digamoslo así, pues vamos a obtener un mayor puntaje de 70. Si aporta a dos compañeros, pues, y está bien, también bien sustentado, pues es un aprendiz que va, está generando un aprendizaje de lo que se requiere para este, este resultado de gastos. Y por lo tanto va a obtener muy buen puntaje. ¿Listo, Nicole? Ah, ok, profesor y señores. Bueno, bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, bueno, si no es nadie más. Bien, bueno, si no es nadie más. Bien, bueno, si no es nadie más. Me pregunta Mónica, profesor, ¿son solo esos dos? Sí, para esta semana número dos solo son esos dos. El foro y el taller. Gustavo, si cada uno tiene un gasto atrasado, ¿uno puede recuperarlo como iba en sí? Lo puedes proyectar, sí, claro, irlo pagando o ir abonando poco a poco para ponerte al día y pues de esa manera ese gasto no te genere o no te incremente salidas más, intereses o demás. Los informes que hay que presentar, Mónica, ¿cuáles informes? Las evidencias, debes estar haciendo de pronto referencia, se llaman evidencias. ¿Listo? Bueno. Bueno, listo, no, tranquila, Mónica. Pero lo bueno es que comprendí lo que me querías dar a entender. Bueno, chicos, yo creo que para todos, yo creo que ya fue como que todo claro hasta el momento. Recordemos que tenemos el chat tutor los días lunes de seis a siete de la noche para responder dudas e inquietudes que se tengan. Y tenemos también el foro de dudas e inquietudes para que por favor participen en él en este desarrollo de esta segunda semana. Entonces a todos les doy un caluroso abrazo. Y no, nos vemos ya la próxima semana, el día lunes y el próximo miércoles en nuestra sesión número tres. ¿Listo? Una feliz tarde para todos y también, pues bueno, ya muy pronto un feliz también fin de semana. ¿Bien? Entonces, hasta luego, que estén muy bien todos. Gracias, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chaito. 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 Gracias.